Muy buenos días, bienvenidos a nuestra primera edición de miércoles. Todo preparado para que comencemos a partir de este momento a repasar los asuntos más destacados de este 29 de enero. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de las nuevas becas, becas deportivas, que pone en marcha la Fundación del Grupo El Fuerte. En esta ocasión vamos a tener tiempo para hablar de unas becas muy concretas, pensadas especialmente para mujeres deportistas, deportistas, mujeres deportistas andaluzas, y que estén preseleccionadas o seleccionadas para los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Son dos becas de un importe de 5.000 euros, una de las novedades en esta edición, y que vamos a tener tiempo hoy para que conozcamos los detalles y, sobre todo, que animemos a todas aquellas deportistas que nos estéis viendo para que participéis, presentéis vuestra solicitud. Ya está abierto el plazo de convocatoria. Vamos a comenzar a repasar asuntos de actualidad. No va a ser el único momento de la mañana en el que hablemos del aspecto social de las empresas. De hecho, estamos muy pendientes últimamente y se habla mucho de esas acciones sociales que ponen en marcha las empresas, que en muchas ocasiones no tienen que ver con la propia actividad comercial, la propia actividad económica de la empresa, pero sí que aportan un extra a las empresas, aportan un extra a la sociedad y sirven para cubrir, muchas veces, algunos huecos que existen en nuestro entorno. Hemos descubierto y nos hemos enterado de una estrategia de responsabilidad social corporativa de una empresa de Marbella que nos ha gustado, que nos ha parecido muy interesante y que queríamos conocer en profundidad. Son las primeras becas deportivas que pone en marcha el Grupo El Fuerte, Fuerte Group Hotels, pone en marcha por primera vez un programa de becas para mujeres deportistas en Andalucía. Está con nosotros hoy su directora de comunicación, Rocío Bonachera. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, tienen una pinta estupenda estas becas, porque claro, lo tienen todo. Van dirigidas a mujeres, van dirigidas a deportistas y encima en el ámbito de Andalucía, con lo cual habéis acotado muy bien y con un objetivo muy claro. Sí, exactamente. La verdad es que es un proyecto que nace con muchísima ilusión, que llevamos varios meses trabajando en él y qué mejor forma de inaugurarlo que en año olímpico, además, y centrado un poco en el deporte femenino, en este caso, en esta primera edición, muy un poquito porque todos sabemos que el deporte femenino siempre está un poquito por debajo del masculino, y es verdad que tienen más dificultades y nos pareció una bonita ocasión para centrarlo en ellas. Entonces, bueno, se ha puesto en marcha desde este pasado lunes y hasta el 28 de febrero está abierta la convocatoria que esperamos que tenga un montón de solicitudes. ¿Qué hace falta para poder optar a una de las dos becas? Son dos becas, con una cuantía importante, son dos becas de 5.000 euros. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué requisitos son necesarios? Bueno, pues lo principal es ser mujer deportista, haber nacido en Andalucía y estar ya preseleccionada o seleccionada para los Juegos de Tokio. Como bien comentaba, son dos modalidades. Tenemos 5.000 euros para una deportista andaluza de categoría olímpica, de deporte individual o colectivo, y otros 5.000 euros para también individual o colectiva, pero de categoría paralímpica. Con lo cual, los requisitos son pocos. Ser deportista, nacida en Andalucía y estar preseleccionada o seleccionada para los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer aquellas deportistas que nos estén viendo, que quieran participar, que estén en ese perfil y que quieran ser unas candidatas a una de estas becas? Pues tienen que ir a la página web beca.fuerte-group, grupoenenglez.com, y ahí tienen un formulario online que deberán rellenar con sus datos, una breve carta de motivación, y también subir un vídeo de un máximo de 40 segunditos, donde nos expliquen un poquito cuáles son los méritos que han hecho o por qué son ellas merecedoras de esa beca. Además, de todo esto hay otro premio más, otro premio extra que sacáis, y que va a ser para aquella que consiga más votos a través de Internet. ¿Por qué? Pues porque vais a publicar, supongo, las candidaturas, y nosotros desde Internet podremos votar, ¿no? Exacto, desde esa misma página web de beca.fuerte-mediogroup.com podrán ver todos los usuarios, las candidatas que ya han postulado a la beca, y la más votada en redes sociales se llevará también un premio de 1.500 euros. En ningún caso podrá coincidir, si es importante decirlo, con la ganadora que ya haya elegido el jurado, para que los premios estén un poquito más repartidos. Claro, porque las dos becas de 5.000 euros las elegirá un jurado, y este premio va a ser para la más popular, quien consiga movilizar más a su gente muchas veces, o a sus contactos en redes sociales, y se recibirá un premio de 1.500 euros. Exacto. Aquellos que voten también se va a sortear, creo, alguna noche de hotel, para los que votemos, o sea, que también es un aligiente extra, ¿no?, para que, bueno, pues un poco todo esto también salga, ¿no?, a la sociedad, y por lo menos se visibilice también, ¿no?, el deporte femenino. Exacto, sí, además, bueno, nosotros como empresa tenemos una fuerte apuesta por todo lo que es el tema de responsabilidad social corporativa, somos socios y natarios también del Pacto Mundial, y también, pues esta iniciativa va también en relación, ¿no?, con esos ODS de igualdad de género y de salud y bienestar, que también consideramos importantes en nuestra empresa. Bueno, pues desde el lunes y hasta el próximo día 28 de febrero se pueden presentar estas candidaturas, así que hay tiempo suficiente de preparar ese vídeo, de ensayarlo, de tener todo listo y mandarlo. ¿Cuándo queréis comunicar el fallo del jurado? El 5 de marzo saldrá tanto el nombre de las ganadoras elegidas por el jurado como de aquellas más votadas en redes sociales. No es la única acción de responsabilidad social corporativa que tenéis en el Grupo El Fuerte. ¿Hay más? Creo que estáis intentando reducir, por ejemplo, el plástico, ¿no?, en vuestros establecimientos. Sí, de hecho, es que tenemos una fuerte apuesta, siempre la hemos tenido, ¿no?, ha sido una cadena que se ha caracterizado siempre por esa apuesta por la sostenibilidad, pero es cierto que este año estamos incluso haciendo muchas más acciones de las que habíamos realizado hasta ahora. Y, como comentabas, tenemos una política de reducción de plástico que se está implantando y se están haciendo nuevas medidas continuamente para favorecer esa eliminación de los plásticos. Aparte, tenemos también una colaboración con Aula del Mar, aquí en Málaga, para la protección del caballito de mar. Tenemos también otra colaboración con una fundación de Ibiza, Ibiza Preservation Foundation, que es donde tenemos también nuestro hotel a mares, también en relación con la conservación del mar, con lo cual estamos continuamente haciendo acciones que favorezcan también esa conservación del medio ambiente. Es una parte importante de las empresas, ¿no?, y empresas que están comprometidas socialmente con su entorno, bueno, pues primero gustan, gusta tenerlas cerca y, aparte, bueno, pues apoyan, ¿no?, y sirve para, bueno, pues cubrir muchas veces ese hueco que hay, esos vacíos, en este caso el deportivo, ¿no?, pues aquellas deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos, bueno, pues muchas veces los fondos económicos son muy justos, las federaciones no llegan y, bueno, pues sacar unas becas de 5.000 euros va a hacer que, bueno, pues las afortunadas puedan competir en Tokio de una manera mucho más relajada, sin preocuparse por, a lo mejor, no poder trabajar durante esos dos meses o para costear el transporte, yo creo que es una muy buena iniciativa, os damos la enhorabuena, Rocío, y que siga adelante, que sea la primera edición, pero que haya muchas más, que haya muchas más, que nos ha gustado mucho esta iniciativa. Felicidades y gracias por venir. Muchas gracias. Vamos a ver.